El CEDES Potosí horas atrás confirmó tres casos más de COVID-19 y con esto suman ya a ocho los casos en este departamento. Los últimos tres serían del entorno familiar de los pacientes 3 y 4, dos mujeres, una de 83 y una niña de 14, además de un varón de 36 años. Autoridades recomiendan hacer caso a los protocolos de salud en esta cuarentena para evitar la propagación. Los resultados del laboratorio INLASA, de los cuales tenemos el informe de ocho pacientes, son cinco negativos y tenemos tres positivos. Informar también que los positivos son del entorno familiar de los pacientes 3 y 4 y indicarles que son dos pacientes de sexo femenino, una de 83 años y la otra una niña de 14, uno de sexo masculino de 34 o 36 años, perdón. Indicar a la población que continúe con la cuarentena, que continúe con los cuidados y por favor no hacer aglomeraciones los días que correspondan de salir al mercado, mantener la normativa que se ha instalado de tenerlos por lo menos un metro de distancia de persona a persona y pedirle a la población siempre que continúe con todas estas medidas y colaborarnos en el trabajo que estamos llevando adelante. Gracias.